¡Ay, Dios mío! ¡Ay, Dios mío! ¡Ay, Yomal! ¡Ay, Dios mío! ¡Ay, Dios mío! ¡Qué bellitas, eh! ¡Yomal! ¡Yomal! ¡Ay, Dios mío! ¡Ay, Dios mío! ¡Ay, Dios mío! ¡Cállate, cállate! ¡Tri, dos, uno! ¡Tri, dos, uno! ¡Ay, Dios mío! ¡Mi cabina! ¡Ay, maravilla! ¡Mi cabina! ¡Mi cabina! ¡Se revuelta el hambre! ¡Ay, Dios mío! ¡Esto sigue subiendo! ¡Está aquí va! ¡Está aquí va! ¡Loco, se me iba a salir la cadena! ¡Ay, Dios mío! ¡Ay! ¡Me cago en la madre! ¡Ay! ¡Se me pasa el alma aquí! ¡Ay! ¡Ay, Dios mío! ¡Loco, van que vaya! ¡Ja, ja, ja! ¡Qué era muy mia! ¡Pero que sí, Dios mío! ¡Ay, Dios mío! Gracias por ver el video.